¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que pueda estar aquí! ¡Ojo! ¡Que pueda estar aquí! ¡No! 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 Era el año 2020, la ilusión echó a rodar. Blanquiazul es tus colores, comenzamos a soñar. Aljecireña su gente, del barrio San Bernabé, siempre fieles, siempre al frente, animando para no perder. Levantemos las banderas, con la mano al corazón, ya se acaba nuestra espera, te cantamos con pasión. ¡Area de San Bernabé! ¡Area de San Bernabé! ¡Area de mi equipo campeón! ¡Area de San Bernabé! ¡Area de San Bernabé! Un equipo diferente, queda todo hasta el final. Lucha y lucha siempre fuerte, venceremos al rival. Porque luchas por tu escudo, nunca dejas de pelar. Pero siempre con respeto, amistad y deportividad. Levantemos las banderas, con la mano al corazón. Ya se acaba nuestra espera, te cantamos con pasión. Alea de San Bernabé, vale mi equipo campeón. No hemos prohibido rendirnos, por tu escudo y tu aflicción. Alea de San Bernabé, vale mi equipo campeón. Luchamos siempre con orgullo, que se note a mi afición. Solo. Solo. Y, si. Ya, si. Solo. Solo. ¡Suscríbete al canal!